En la historia de la humanidad, siempre han existido pensamientos relacionados a creer que muchas cosas son imposibles de hacer. Viajar al espacio, la forma de comunicarnos hoy en día, inteligencia artificial, volar, levitar, realidad virtual, implantes neuronales, capturar la energía del sol, clonar un ser vivo, como entre muchas otras que al final terminaron convirtiéndose en realidad. En el mundo del dominio corporal, hubo una persona que hizo posible lo que parecía imposible. Su nombre es Asper Benicasa, hazañas que parecen imposibles como hacer una dominada con un hombre de 265 libras entre sus piernas, hacer 50 dominadas a un brazo de forma alternativa, hizo una cruz de hierro o iron cross con una persona de 90 libras entre los pies, escaló una cuerda en posición de palanca delantera y un CTI, cerca de lo imposible, brazos paralelos al suelo, mientras sostiene una barra con las manos, desde una barra horizontal. Fueron uno de tantos logros extremos que consiguió Asper a la edad de 40 años. Igual toda esa historia puedes creerlo o no, por falta de documentación mucha gente puede argumentar o pensar que es un mito. Abajo en la caja de comentarios puedes dejarnos tu opinión con respecto a esto. Asper fue una leyenda en la comunidad de dominio del peso corporal. Lamentablemente el 6 de enero de 2012 falleció a la edad de 90 años, después de una larga lucha contra el cáncer. Fue uno de esos atletas que pasó la mayor parte de su vida haciendo proezas de poder que nadie más podía hacer. Era famoso entre los hombres más fuertes de Brooklyn por sus legendarias hazañas de fuerza. Hablemos del CTI. En la foto se muestra Asper haciendo lo que inventó y llamó como cerca de lo imposible. Una posición apalancada que parece desafiar los principios de la física, lo que claramente requiere un agarre increíble y fuerza de hombro, espalda y muñeca. Dijo que los sostuvo durante unos 13 segundos. Desafortunadamente hay muy poco material de todas esas habilidades, incluido este movimiento tan llamativo y por lo que se hizo tan conocido. En esta primera foto no se veían sus pies en la imagen, por lo que obviamente es poco comprensible sobre si realmente lo había mantenido en ese tiempo, o si simplemente fue una captura de un giro en la barra, o si eso era incluso posible. Afortunadamente, gracias a una segunda imagen, esta termina arrojando mucha luz sobre esta hazaña, tomando varios análisis que se han hecho de ambas fotografías, se puede probar que esta fue una retención legítima, no solo un swing. Lo primero, es que no parece haber ningún tipo de desenfoque de movimiento en ambas fotos. Hay que tener en cuenta, que estas fotografías fueron tomadas en la década de los 40, por lo que creer que para esa época, tener una cámara de alta velocidad en casa, sin que esto fuera tu profesión, era algo complicado. Por lo que la hipótesis de que fue una columpiada, podía estar negada. Otra cosa importante, es que las imágenes parecen haber sido tomadas por la misma persona, o al menos en el mismo ángulo exacto. Si miran las dos cabezas de las personas debajo de Hasper, en relación con el soporte de la barra vertical, así como la mujer en la toalla, en relación con el tobogán, esto realmente parece apoyar esta creencia. Un legendario escalador de rocas llamado John Hill, dijo en el 2012, que al hacer la evaluación del CTI, en la foto original, la primera que no se ve en los pies, pensó que estaba tan lejos de la barra, que el torque era brutal. Y sin duda, para llegar a esa posición, requería un agarre parecido a una soldadura con la barra. Imagínense eso. Pero la nueva foto, la segunda, muestra su centro de gravedad, el ombligo, cerca de un punto debajo de la barra. Por lo que podemos entender, que requería mucha fuerza en el hombro y el cuello, pero no una fuerza de agarre excesiva. Es interesante que se parezca un poco al victorio en los anillos, probablemente la palanca de gimnasia más dura lograda hasta la fecha. Pero hacer esto en una barra, podría ser más difícil mantener esta postura, porque no tienes un agarre falso de aros que te ayude a palanquear. Hay un mensaje muy popular que seguro lo han escuchado o visto, y es el Nothing is impossible, nada es imposible. Esta quizás sea una de las mentiras más grandes del mundo del deporte y la vida. Pero nosotros conectamos full con esto, porque preferimos seguir creyendo que esto es cierto. Por eso, para nosotros no es de interés la veracidad de esta historia. Queremos seguir pensando y creyendo que esto fue real, no solamente por todas las personas que inspiró en su época, y las próximas generaciones, sino también porque esto es una muestra más de cómo el ser humano puede seguir empujando, puede seguir luchando, y puede seguir alcanzando cosas que antes podían ser inimaginables. Y no solo se trata de hacer algo que nadie en la historia ha logrado, o ser inventor de algo. Esto también es para aquellos que no tienen alguna parte del cuerpo, y aún así demuestran que pueden hacer cualquier deporte. O para aquellas personas que siempre se ha visto en mala condición física, pero por fin toma la decisión de hacer un cambio físico en su vida y termina logrando el cambio. Esto es para el señor mayor que quiere seguir demostrando que puede entrenar al mismo nivel o más que sus hijos. Es tener una mentalidad de crecimiento, de disfrutarse el presente, el día a día con sus victorias y derrotas, con sus logros y frustraciones. Pero siempre en mente que lo tenemos todo para ser nuestra propia inspiración hacia la búsqueda de nuestras propias hazañas. Aquí es donde entra nuestro propósito, la longevidad, y el por qué conectamos y nos inspiran en este tipo de historias. Son atletas que viven su vida y el entrenamiento como pocos lo hacen. Es el hecho de poder lograr mantenerse en el tiempo, siendo lo mejor que se puede hacer, a pesar de que la curva de la vía nos dice que inevitablemente va progresivamente para abajo. Lo grandioso de lo que pudo lograr Hasper no fueron las habilidades en sí, sino su capacidad para realizar estas cosas tan increíbles de fuerza para su época en una edad tan avanzada. Ralph Sorrentino, una persona llegada a Hasper, declaró que la última vez que lo vi fue cuando tenía más de 70 años. Incluso a esa edad todavía se ha dominado a un brazo y dominado regulares con 60 libras colgadas en su cintura. Hasper no fue el único que a la edad de más de 70 años podía ser dominado a una mano u otro tipo de proeza. También el escalador John Hill o su compañero de entrenamiento Jack Arnold. Estos son grandes ejemplos de la longevidad de la que hablamos. Ser tan consciente de tu cuerpo, tus capacidades, fortalezas y debilidades, que puedas desarrollar una fuerza que dure para toda la vida. No se trata de músculos o el mejor físico, se trata de poder dominarte a ti mismo. Así es como una persona se convierte en un maestro de su arte y para ello sin duda requiere la rara combinación de deseo, habilidad natural y entrenamiento inteligente. El secreto es que no es secreto. Trabajo duro y mantenerse constante. Es sorprendente lo que el cuerpo humano puede lograr cuando trabajas duro e inteligentemente. Lo haces regular y sobre todo nunca te rindes. Incluso para Hasper, una persona que trabajaba en la construcción y usaba los andamios después de estar cansado del trabajo, alternando algunas dominadas a un brazo a lo largo del andamio y luego se regresaba. Así como Hasper, seamos una influencia para nuestra familia, para nuestro entorno, para nosotros mismos y que el continuo trabajo es nunca rendirnos y siempre seguir en el camino a pesar de las dificultades, sea un mandamiento. Realmente si llegaste a esta parte del video, toma este mensaje y créetelo. Créete lo que sí puedes. Así como nosotros creemos que esta historia fue real, tú deberías hacer lo mismo con tu propósito o lo que sea que te proponga. Nos fuimos.